Estos Jabra Evolve 80 MS Stereo son auriculares profesionales diseñados para mejorar la concentración y facilitar las conversaciones mientras se atienden llamadas. Unos auriculares que pesan 324 gramos y que han sido fabricados para ser elegantes al tiempo que garantizar confort. ¿Qué se puede decir del diseño? La diadema es de plástico aunque la zona interior cuenta con un material suave al tacto y flexible para una cómoda adaptación a la cabeza. La estructura de cada auricular también es de plástico con una anilla pintada en color gris metálico, pero en la zona interior de cada auricular se encuentran unas suaves y esponjosas almohadillas de polipiel y tela en el área más interior. Con solo pulsar un botón ubicado en el auricular derecho se puede activar la cancelación activa del ruido para eliminar el ruido de fondo de baja frecuencia que puede haber en una oficina. También contribuirá en la insonorización, la calidad y el diseño de las copas para las orejas y las almohadillas de los propios drivers. Los auriculares Jabra Evolve 80 incluyen un llamativo cable de goma rojo con una toma de 3,5 milímetros para conectarse a una unidad de control, lo que aporta libertad para utilizar este accesorio bien con un PC, un smartphone o un tablet. La unidad de control con base antideslizante también permite un acceso cómodo y sencillo a la mayoría de las funciones más frecuentes, como el control de volumen del sonido, la gestión de las llamadas o la posibilidad de desactivar el micrófono. Cuando no se esté hablando por teléfono y mientras uno se desplaza, el brazo articulado del micrófono se puede integrar fácilmente en la diadema, de forma que se pasa de un producto profesional a uno personal. Existen dos modelos Evolve 80, siendo el 80MS estéreo el que resta optimizado para Microsoft Link. La instalación es inmediata. En otras palabras, plug and play. Una vez se adquiere este producto, para emplearlo con un PC, conviene descargarse Jabra PC Suite, que permite un control remoto de las llamadas desde los auriculares. Los Jabra Evolve 80, con batería integrada recargable, traen procesador de señal digital DSP para optimizar digitalmente la voz y la música y micrófono con sensibilidad STD, comparable a la de un receptor telefónico normal. Por último, estos auriculares cuentan con certificado de Microsoft, Avaia y Cisco. En definitiva, ¿qué tipo de producto necesitas? ¿Uno solamente profesional para las horas de trabajo o uno que pueda también emplearse mientras se disfruta del tiempo libre?